Vamos a lo siguiente, la Alameda Recoleta en Cajamarca será escenario este 2 y 3 de febrero del concurso de coplas y contrapuntos con el fin de revalorar las tradiciones de la provincia durante el carnaval 2024. Ay, como extraño mis carnavalitos de antaño, con su papita guagalina y su rico sancochao, échale mi china. Anuncian concurso de coplas y contrapuntos en la ciudad de Cajamarca, que se llevará a cabo el 2 y 3 de febrero en la plazuela Bolognesi. La inscripción para participar estará abierta hasta el 29 del presente mes. A diferencia de años anteriores, en esta edición vamos a también poner en concurso a los creadores y compositores del carnaval. Entonces el concurso es tanto de creadores como de intérpretes del carnaval. Es así que ya las inscripciones están abiertas, se están desarrollando aquí en el segundo piso de la casona del Centro Cultural Miguel Espinach. Ya tenemos varios inscritos para el concurso de creadores, que la evaluación se va a estar desarrollando el 31 de este mes. Y luego el desarrollo del concurso de intérpretes va a ser el 2 y 3 de febrero en la plazuela Bolognesi, a partir de las 8 de la noche. Este año el concurso abordará temáticas como la historia y cultura ancestral, el amor, el turismo y la tradición del carnaval, y permitiendo a los participantes expresar su arte a través de la música y las coplas. Los criterios están bien estipulados en las bases, tenemos temas de creatividad, la temática que tiene que ver con historia, con cultura, con amor, con política, con personalidades o personajes locales. Hilaroyo, subgerente de Cultura de la Municipalidad, invita a caceríos, centros poblados y barrios de Cajamarca a participar y exhibir su creatividad. Hacerles la invitación a todo el público, no solamente de los barrios tradicionales de Cajamarca, sino también de los centros poblados y de los distritos de Cajamarca también pueden participar en este concurso. ¡Gracias! ¡Gracias!